¡Vamos! 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 Muy dichoso 물론 es mi pago Anurita y Santiago ¡Vamos! La noche de Santiago es la novia del cantor Llorando de abril un duende pueta le escribió La noche de Santiago es una serena canzón El que enciende las estrellas, la lanza de serrino El que tiene la espetada, el que no caiguió La noche de Santiago es la novia del cantor Luce una planta, su sueño se alquilará de coñeros Que la rama se trata a su trozo La noche de Santiago es la novia del cantor En mis noches ambicinas tienen noble sabor El vino ha castigado en la amistad y en el amor En mis noches ambicinas tienen noble sabor Luce una planta, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros La noche de Santiago es la novia del cantor Luce una planta, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros El que tiene la espetada, su sueño se alquilará de coñeros Grandes músicos, muy talentosos ellos Me están acompañando en este hermoso trabajo Aquí a mi izquierda, Dante Jerez en violín Un fuerte aplauso, por favor, para él Franco Alcares en voz y guitarra Un fuerte aplauso, por favor Qué fans ¿Cuánto le debo? Percusión, Lucas Rafael Fuerte el aplauso, por favor, para él también ¿Quién les habla? Valeria Jacelli Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar presente esta noche Estamos disfrutando un montón Gracias a mi familia que anda por allá, por atrás No los he visto bailar Ah, bueno, justo ahora estoy por cantar algo Para ustedes Bueno, vamos a hacer unas cuequitas Vamos para Cuyo Esta cuequita que vamos a cantar es de José Luis Aguirre Y la letra dice algo muy lindo cuando Somos, cuando éramos adolescente No sé si somos No sé si somos No sé si somos Y ahí andábamos queriendo Picotear a alguien Que está Que se cueca a la besa Así que vamos a volver un poquito el tiempo atrás De acuérdame cuando andábamos ahí Haciéndolo a los novios Ahí está Víctor, mira ¿Cuál es Víctor? ¿Cuál es Víctor? ¿Cuál es Víctor? Aquí en el italiano Índale la hija puede Vamos a hacer unas cuequitas ¡Baila, Inés! ¡De vuelta! ¡Baila, Inés! ¡Baila, Inés! ¡Baila, Inés! ¡Baila! 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 Nada más de una noche, cuando suelta me hago Coración y sentimiento, que el alma sea con mi calor Si salimos tan cosas, me dan una enamorada Un paludo y un viento, un olvido y sentimos que vaya ¿Cómo no cantarte? Si sufriste día, tengo concha mi serpente y me acerrano a mí ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me siento el cosmo plano, mi tierra entristecido Que devuelva el sentimiento del sonco y culo argentino Tiene bien la chacarera, cuando amanezco tecido Tiene el brillo de los sueños y los misterios contigo La vida de los sueños y fresco cuando amanece Y ese tiempo está brindosa dentro del pecho Y me hace como tú cantarte Si sufriste día, tengo concha mi serpente y me acerrano a mí Buenas noches, muchas gracias Hola, hola Quiero que se escuche El aplauso bien fuerte para esta representante de Santiago del Estero Valeria Faseli Representante en este precoz King ganadora Aquí desde este Santiago del Estero En nuestra...